...de penal. Romagnoli, ya no le pegó a Cuatrochi. De todas maneras, no puede hacer un gol de penal estudiantes. Llegará la primera expulsión del encuentro. Es Rivero, por esa fuerte entrada, a Barateri. No duda el árbitro. Roja directa se la muestra a Capria, porque el expulsado estaba siendo atendido fuera del campo de juego. Müller, marca el único gol. Es el gol de la victoria de Chacarita. Iban 15 minutos del segundo tiempo. Saben ustedes que no está el Titi Carrario. Mucho tiempo tendrá que estar parado. Llegará una nueva expulsión. Serafín García, el jugador de Chacarita. Estaba amonestado, le muestran la segunda y afuera. La falta fue sobre Zapata. Iban 30 minutos del segundo tiempo. Vendrá otra expulsión. La de Farías, roja directa. La falta fue a Schiavi. Otra expulsión. Terrible. La de Asconzabal, roja directa. La falta a Córdoba. 40 minutos del segundo tiempo. Cuatro expulsados en este partido. Siete en la fecha. La recaudación 39.748. Todo para estudiantes. Gala. La de Asconzabal, roja directa.